Bueno amigos, estamos nuevamente acá con este nuevo video Bienvenidos Estamos en esta ocasión Ya que Nene está durmiendo Está bien tranquilo Entonces, ella ahorita lo va a pasar para la cuna, vean ¿Ya? ¿Está bien? No, no sé que ya estoy... ¿Tú estoy grabando? Este... Allá está la cuna, mire Miren, allá está ¿Viste el patrón de la derecha? Ajá Mira, está bien ¿Cómo está la cuna? ¿Cómo está la cuna? ¿Cómo está la cuna? Sí, 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 sí... Bájate Ahí está Ya Dele vuelta para ver cómo está aquí. ¿Está encendido? Está apagado. No está apagado. Aquí también se puede apagar, ahí encienda. Ahí está. Ya, ahí se da vuelta solito. Quita la luz. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!